Hola a todos, mi nombre es Juan Carvellal, soy editor de Eurojuegos Buenos Aires. Gracias por venir a esta primera charla en el encuentro de Innovando el Juego 2017 eCout. Gracias Witty y Laura por invitarme a hacer esta presentación. Esta charla la hicimos un par de veces en el curso de diseño que habíamos hecho en el Dungeon de Coagland. Y pegó muy bien, así que les pareció interesante. Es una charla, es la segunda clase del curso. Es una charla medio introductoria porque te plantea, la idea de la charla es ayudarte a plantear el diseño desde el vamos. Esta es la charla que a mí me hubiera gustado escuchar cuando hace bastantes años empecé a diseñar. Me hubiera ahorrado muchísimo laburo. La charla arranca identificando cinco elementos del juego, cinco partes. Y cómo ordenarlas cuando vos estás arrancando a diseñar, arrancando a concebir un diseño, por dónde empezar. Y después de esas cinco partes, a su vez, cada una tiene cinco partes, como para saber que cuando las estás abordando no te estás olvidando de nada. A ver, siempre cuando nosotros, a ver si reconocen, ahí está, spoiler, ahí va. Esta es la primera vez. El debate. ¿Qué es lo importante? ¿Por dónde arrancás? ¿Alguna vez lo habrán escuchado? ¿Por la temática o por la mecánica? ¿No? Vos decís, la temática, estas son las dos. La temática y la mecánica son los dos elementos más conocidos del juego, digamos. Básicamente, de qué se trata y cómo funciona. Y siempre hay la mitad de la librería que dice que es lo más importante uno, la otra mitad otro. A medida que vos vas diseñando más allá del primero, casi te diría, te das cuenta que, primero, el juego no es temática y mecánica solamente. Y ni una ni otra es lo más importante. Entonces, elementos. Digamos, yo acá distingo, por supuesto, hay varias categorías, categorizaciones. Entonces, yo arranco por la temática porque es lo que a la persona que no sabe de juegos es la forma más fácil de identificarlo. ¿De qué es este juego? Es un juego de guerra, es un juego de piratas, es un juego de lo que sea. Entonces, es una forma más. ¿Querés jugar este juego de piratas? ¿Qué sé yo? Es una forma fácil de identificarlo. A medida que vos vas metiéndole un poco más de complejidad, vas entendiendo un poquito de las cosas. Decís, bueno, le das por la mecánica. Entonces, decís, es un deck builder. Es un deck builder de piratas. Es un juego armado de mazo. Es un juego de control de área. Pero bueno, eso ya es un nivel de sofisticación un poquito más alto. Pero, cuando vos ya te pones a diseñar, tenés que empezar a mirar mucho más allá. Lo que le sirve a un jugador casual para elegir un juego, para sacar a la mesa. Che, jugamos a este deck builder de piratas. Entonces, a vos como diseñador, no te engloba todo lo que tenés que concebir para armar una idea. Entonces, yo escuché mucho el proceso creativo arrancando. Imagínense la temática. La temática es importante porque te da los elementos constitutivos de tu mundo. Entonces, vos haces un juego piratas. No sé por qué estoy con el tema de los piratas, pero evidentemente voy a usar ese. Entonces, vos decís, bueno, ¿qué hay en un juego piratas? Hay piratas. Bien, hay un mar, hay un mapa, hay un tesoro, hay una maldición vudú y un mono de tres cabezas. ¿Qué sé yo? No sé. Te da los elementos constitutivos de tu universo. Pero, digamos, vos, ahí más que mecánicas ambientales, no podés saber. ¿Qué sé yo? ¿Para dónde van las corrientes del mar? Digamos, te falta un poco. ¿Qué es lo que te falta ahí para concebir el mundo? El tema es la ambientación. La ambientación es el medio ambiente de los jugadores. Básicamente, los jugadores. ¿Qué hacen? La perspectiva de los jugadores en ese mundo. O sea, son piratas, son almirantes, son prisioneros, son esclavos, son los tiburones que se comen a los piratas que caen de una pasarela. O sea, la ambientación es el segundo elemento que básicamente lo que te hace es, te define el objetivo del juego. Una vez que vos decís, bueno, estos son los jugadores, esto es como ven el mundo, esta es su parte en el mundo, esto es lo que van a hacer. Entonces, vas especificando un poco más cuál es el escenario que estás armando. Y una vez que vos sabés qué vas a hacer y en dónde están, vos tenés las mecánicas. Entonces vos decís, bueno, listo, van a buscar tesoro, tengo que tener una mecánica para viajar y encontrar los tesoros. Y si hay duelos de espadas necesito una mecánica de combate. Y, por supuesto, estos piratas que viven en este mundo y van a hacer estas cosas, vos lo vas a expresar en componentes. Va a haber una espadita, va a haber un mapa y va a haber una mini de un barquito. Y ahí tenés el juego. Es un juego. Tiene una temática, tiene unos personajes, tiene unos componentes y tiene unas reglas de juego. Es un juego. Ese es el proceso creativo. ¿O no? ¿O no? Yo cuando me pongo a hablar, tenemos eventos de prototipos en Geek Out y me llegan bastantes prototipos. Porque como hago reseñas, por ahí me gusta conversar sobre juegos. Y digo, che, ¿y qué onda tu juego? ¿Qué hace tu juego? ¿Qué pasa en tu juego? Y me dice, no sé, para eso vengo a probarlo. Ahora cuando lo veamos jugando, vemos de qué va. Y yo decía, o sea, no tenés ni idea. Es una buena simulación de un rejunte. Es básicamente un rejunte sobreproducido de ideas sin un propósito. Porque no sabés qué hace. No sabés qué querías lograr. ¿Qué pasa en tu juego? No tengo ni idea. Pero cuando lo juguemos, vemos. Y cuando lo juguemos, no sabés que no pasa nada en tu juego. No pasa nada en tu juego. ¿Por qué? Porque te olvidaste de un elemento fundamental, que es la dinámica. ¿Qué querías lograr? ¿Cuál era el propósito de tu juego? Vos cuando hiciste un juego de piratas, ¿qué querías lograr? Que los jugadores tengan la fantasía de ser los piratas. Estar en cubierta y con el viento del mar dándole en la cara. Cuando espadean, vos querías que terminaran transpirados. Cuando descubrían un tesoro, vos querías que se rompieran la cabeza encontrando una especie de clave Lovecraftiana. O querías que, no sé, como Indiana Jones, digamos, pasaran trampas con una cosa así vertiginosa y de adrenalina. Entonces, todo es una experiencia de juego. Pero cuando vos concebís el diseño, primero tenés que ver qué querés lograr en los jugadores. Yo, por ejemplo, quiero hacer un juego de espaditas. Y yo quiero lograr esto en mi juego. Quiero que suceda esto. Porque necesito algo que sea violento. No sé si jugaron ya uno de boxeo. Es un juego de mesa de boxeo que tirás cartas. Y los golpes con la mano izquierda lo tirás desde un mazo de cartas con la mano izquierda. Los golpes de la mano derecha lo tirás desde un mazo de cartas con la mano derecha. Y es en tiempo real. Y vos tirás cartas y el otro tira cartas. Y estás... Esto es más complicado de explicar con el micrófono en la mano, ¿no? Pero cuando termina la partida de Jap, que dura cinco minutos, de tirar cartas así y chacadas, decís... Ay, boludo. Querés ir a un costado y que te pongan la toalla, ¿viste? Porque terminás transpirado. Es agotador. Y por supuesto, un juego de boxeo, a alguno se le ocurrirá hacerlo con cubitos, ¿viste? Bien euro. Pero este tipo lo que quería lograr es la sensación. ¿Entendés? Entonces consiguió esa sensación de agotamiento, de tensión, de tensión física. Era lo que quería lograr. Y como lo logró, dijo, esto va a ser un juego. Entonces después, todo lo demás se te alinea. Cuando yo quiero que algo sea así de violento, que el jugador termine agotado. ¿Y por qué no haces un juego de boxeo? ¿Entendés? Y que por supuesto, el jugador sean los boxeadores. ¿Entendés? No me hagas un juego de manager. Boxing manager y tener un equipo... Porque no lo vas a lograr. ¿Entendés? Yo no sé el trasfondo del boxeo. Capaz que se caga la palo. Pero... Idealmente, los tipos van a ser los boxeadores. Entonces va a haber mecánicas. Mecánicas de destreza. Mecánicas que... Fuercen, digamos, a la expresión corporal. Y unos componentes, unas cartas idealmente que duren. Porque la base está reboleando, qué sé yo. Entonces, todo se te alinea. Pero si vos decís... Quiero hacer un juego de boxeadores. Y bueno, va a haber boxeadores, va a haber un ranking mundial, va a haber un cinturón. Tenés un montón de cosas. Y vos las metés en tu juego. Y vos empezás a juntar cosas, 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 cosas. Y bueno, cada cosa tiene un componente que la representa. Y metés así. Y eso... Si no pensaste qué demonios ibas a hacer de tu juego. Qué querías lograr. Cuando llegás acá. Acá. Y no pensaste en la dinámica. Lo único que tenés es un rejunte sobreproducido de ideas sin un sentido. Entonces, tener eso en mente. Una vez que tenemos cinco grandes cosas, la idea es ir viendo de esos cinco grandes propósitos. O sea, mi propósito era ordenarlo. Digamos, las categorías de temática mecánica son bastante amplias. Pero la dinámica, el propósito del juego es algo que yo veo que muchas veces se deja para el final. O no se considera. Entonces yo digo, volvamos a poner las cosas en orden. No hagamos el esquema, el proceso creativo automático. Pensemos primero, antes de empezar, qué es lo que queremos hacer. Qué es lo que queremos que los jugadores se acuerden. Porque cuando vos le decís, che, qué fue lo que te gustó del juego. Al jugador en el fondo se estaba acordando de la dinámica del juego. Eso fue lo divertido del juego. Cómo me mentiste. Puede ser un Sheriff of Nottingham, puede ser un Coop. A mí lo que yo me acuerdo es que yo no puedo negociar con este. Fues un mentiroso. Esa dinámica. Eso es lo que yo me acuerdo. Eso es lo divertido. Después si somos, no sé qué somos en el Sheriff of Nottingham. Contrabandistas medievales, qué sé yo. O en el Coop, tiene 19 versiones que puede ser de Cyberpunk a la cosmética. Es lo mismo. La dinámica es lo importante. Es lo que le queda. Es lo que es divertido. Después te puede gustar o no. Yo no soy fanático de los juegos que me mienten. Porque además soy malísimo y siempre me mienten. Por eso mi matrimonio va a ser un éxito. Pero no soy bueno por esos juegos. Te puede gustar o no. Pero el tema es, este juego sabe lo que quiere. Tiene un propósito y lo logra. Y esto como reseñador a mí es un desafío muy importante. Porque yo cuando trato de reseñar un juego, digo, me gustó o no me gustó. Eso me puede pasar. Pero este juego sabe lo que quiere. Lo logra. Eso es lo que vos reseñás en última instancia. ¿Entendés? Porque hay gente que le puede gustar esto. Entonces vos lo mostrás y dices, esto es lo que pasa. Destilar eso. La esencia del juego. La dinámica. Y bueno, por supuesto todo lo demás hacia la experiencia. Pero bueno, vamos por parte. Una vez que tenemos más o menos todo el coso, repasar todo esto para no olvidarse de pensar sobre cada elemento, cada uno de los componentes a su vez que hacen estos elementos del juego. Arrancamos con la temática. El trasfondo. El trasfondo es el Big Picture. El universo donde vos lo vas a poner. Y yo te digo, bueno, es en Europa medieval. Entonces eso a vos te pasibilita la comprensión. Porque vos decís, ok, no va a haber alta tecnología, no va a haber alguien, no va a haber robot, pero además va a haber vacas, va a haber granjeros, va a haber casitas, va a haber algún castillo. Te ayuda la comprensión a ubicar el trasfondo del juego. Y la lógica que está muy atada a esas, vos decís, si, por ejemplo, yo hago un juego de, no sé, las chiquititas, las chicas estas del jardín, y le pongo espadas láser. Porque las chiquititas van a hacer esto, o van a hacer así, van a tirarse. Hay cierta desconexión entre la lógica del escenario y las expectativas del juego. Cuando yo ponga en el reglamento, bueno, las chiquititas, que son los personajes, van a sacar su espada láser y se van a entrar a dar. Alguien va a decir, no, pará, léelo de vuelta. Cuando vos lo leas de vuelta, el que está enfrente tuyo dice, no puede ser, a ver, pasame al reglamento. ¿Entendés? Porque hay una lógica que vos decís, ¿alguien se le ocurre hacer un juego de chiquititas con espada láser? ¿Sí? Bueno, la lógica es una importante en la temática, no va con cualquiera. No cualquier temática va con cualquier juego. Y el contexto. Ahora, una vez que vos más o menos comprendés, y tiene cierta lógica el planteo del juego, cuando yo digo Europa medieval, el contexto es el toque. ¿Entendés? Es lo mismo Europa medieval en el medio de la peste negra. Es lo mismo Europa medieval cuando caía Gengis Khan. Es lo mismo Europa medieval cuando se derrumbaba del imperio romano. O el contexto. Estamos en Europa del siglo XX. Es lo mismo el año XX con el Cancán y el Champagne. O el año 40 donde caían las bombas y estábamos todos en guerra. El contexto de un mismo escenario es importante. Porque vos le das expectativas. Cuando yo te digo, estás en Europa del año 40, y te digo, salí a la calle, vos lo primero que haces es mirar el cielo a ver si están los bombarderos. Salí vos a la calle. Yo voy a estar acá en el búnker. Si alguien jugó de los winter, pasa. O sea, esas cosas que vos decís generan ciertas expectativas. Si yo estoy en Europa en plena guerra mundial y puedo salir a la calle y puedo viajar por el mapa sin ningún tipo de problema, vos decís, yo esperaba que esto fuera más complicado. No estás cumpliendo con las expectativas que el contexto le genera al jugador. Y después las referencias temáticas. Las referencias temáticas facilitan el aprendizaje del juego. Vos utilizás la temática para llegar más fácil al jugador. Por ejemplo, vos producís azúcar. Estás en Puerto Rico, digamos. Vos producís azúcar. ¿De qué color son tus cubos? Blanco. Vos estás en Puerto Rico. Tenés colonos. ¿De qué color son tus cubos? Nadie jugó a Puerto Rico. Son marrones. Hay que tener cuidado. ¿Entendés? Porque en realidad los colonos eran todos blancos. No sé por qué les pusieron marrones en Puerto Rico. Hay gente que argumenta que son esclavos. ¿Entendés? Pero vos tenés... Y acá esto está conectado con lo otro. El mensaje. Cuando vos representás un mundo, vos representás tu visión del mundo. Y te guste o no. Porque me imagino que Andrea Seifra en el 2001 cuando sacó Puerto Rico dijo los colonos son marrones. Y el editor dijo no, no son esclavos. Ponele colonos. Pero quedaron marrones los cubitos. Entonces vos decís... Te guste o no, tu visión del mundo tiene un mensaje. Y hay gente que aunque a vos no te lo hubieras imaginado jamás, le va a afectar tu visión del mundo. Entonces tenés que tener, cuando concebís la temática, un trasfondo que ayuda a la comprensión. La lógica, digamos, que el trasfondo tenga que ver con lo que va a pasar durante el juego. El contexto. Aprovechar un contexto que le genere ciertas expectativas para que los tipos estén predispuestos a que pase lo que va a pasar. Las referencias temáticas para que el tipo diga, ah, claro, bueno, a ver cuáles son el azúcar. Y estos cubitos blancos son el azúcar. Y el mensaje. Tené cuidado con el mensaje porque hay gente que por esto te va a tirar el juego por la cabeza. ¿Dónde está el coso? Temática. Ejemplo. Argentilandia. ¿Lo jugaron? Sí. Éxito total de Argentina. Esto es Argentina. Tiene un trasfondo. Es Argentina del siglo XX. Se producen las materias primas. Ahí está la industrialización. Vas haciendo fábricas, qué sé yo. Se crean. Y la lógica. Vos decís, ya tenés la idea, más para venderlo en Argentina. Ya sabés cómo se desarrolló. Se desarrolló desde el campo, la ciudad, se empezaron a hacer las cosas. Tiene cierta lógica. Está bien. Y a mí lo que me gustan son las referencias temáticas. Me voy a encargar, me voy a encargar, digamos, como somos todos argentinos, qué sé yo, salvo los que me están viendo por internet. Tiene referencias temáticas en el sentido, qué sé yo, se produce petróleo de ovejas en la Patagonia, en Cuyo se produce uvas, vacas se producen en La Pampa, qué sé yo. Tiene un montón de referencias temáticas. Vamos a decir, quiero producir vaca, dónde se producen vacas, mirás Buenos Aires y lo encontrás ahí. Está bien como referencia temática. Ahora tiene otras referencias temáticas. El sindicalista te bloquea la producción de la Argentina, de la provincia. Entonces vos pones un sindicalista en una provincia y no produce más. O pones, tenés los empresarios. ¿Y qué hacen los empresarios? Roban las empresas de otros jugadores. Es re temático, boludo. Uno como Argentina, sabe, vos decís, te entiendo perfecto, flaco. Ahora, ¿cuál es el mensaje? Vos podés estar de acuerdo o no que los empresarios funden empresas y los sindicalistas paran la producción. Eso es debatible. El tema es que la gente lo va a debatir. Y vos tenés que tener mucho cuidado. Yo lo entiendo perfectamente porque soy argentino. Y hay todo un... Pero, es jodido el mensaje. Entonces, por supuesto siempre te dicen, ¡eso fue! Ojo. Porque cuando salió, esa minoría más vocal, digamos, que se expresa en las redes sociales encontrándole el pelo a huevo, es la que te va a sacar el sueño después cuando tengas el huevo. Eso va por la temática. No, guardemos más a Marcelo. Igual está bueno el juego. Pero bueno, lo uso por este ejemplo porque fue lo que sucede. Ambientación. Volvemos a los personajes. ¿Cómo los jugadores ven el mundo? ¿Desde dónde lo ven? Entonces, eso te da el objetivo. ¿Entendés? Si vos sos capitán pirata en el Caribe Español, vas a hacer un par de desastres, vas a hacer lío. ¿Entendés? Y eventualmente vas a tener un tesoro, qué sé yo. O una maldición. El objetivo, digamos, desde donde vos lo paras al tipo, ya le da una perspectiva de lo que va a tener que hacer. Idealmente. Y la personalidad. La personalidad le da identificación y esto genera inmersión en el juego. ¿Yo me puedo identificar con el personaje o estoy jugando Carcassón? Ustedes jugaron Carcassón. Cuando ponían el miple en Carcassón en la ruta seguramente se sentían unos ladrones terribles. Porque yo soy ladrón. Ojo, estoy poniendo otro miple acá. Ahora soy un abado. Vieron mi cambio de personalidad, ¿no? Y tenés siete miples. No tiene personalidad. No hay forma de relacionar. Y es más, se podría llamar ladrón, se podría llamar cabina de peaje. Entonces, en la ambientación, cómo lo pones al jugador, ahí podés laburar en la personalidad. Y la personalidad repercute en la inmersión. Después tenés el tono. ¿No? Y esto afecta dos cosas que están ahí marcadas. La dinámica del juego y el público. ¿Por qué? Hay temas que son más complicados. Y hay distintas formas de encarar los temas. ¿Entendés? No sé. ¿Alguno habrá jugado acá en las reuniones Secret Hitler? Secret Hitler es somos el parlamento, el reystack alemán antes de la Segunda Guerra Mundial. Y te cagás de risa. Porque es un juego... Te morís de risa, perdón. Después hacen el pip. Es un juego muy relajado. Para mentir. Para trashear. No sé yo. Pero hay un montón de otros juegos que encaran esa misma situación. De una manera muy seria. Y eso es el tono. ¿Entendés? Y por supuesto, cómo lo encarás el tema, también afecta al público. ¿Entendés? Y el horizonte. El horizonte son las opciones prácticas. Una vez que vos estás parado acá, tu mundo termina ahí. Y eso lo define el diseñador. Vos decís, bueno, estamos en una nave espacial. Somos guerreros, somos contrabandistas espaciales. ¿Qué sé yo? Y abrís el tablero y tiene la nave espacial. Ok, tu horizonte es esto. Lo que va a pasar, va a pasar acá. O abrís el tablero y en un mapa galáctico decís... Uh, el horizonte es absolutamente distinto. Pero, ¿qué genera eso que se expresa en los componentes? Por ejemplo, las opciones prácticas. Yo sé que si mi mundo es esta navecita, como mucho va a haber un alien corriéndome. ¿No? Y cuando tengo una cosa así galáctica, voy a poder hacer, no sé, negociaciones, viajar, qué sé yo. Entonces, el horizonte que vos le das al juego, hasta donde llega el jugador, le clarifica las opciones prácticas. Idealmente, vos si pones ese horizonte, si le pones un amplio horizonte, el tipo durante la partida lo tiene que poder alcanzar. Entonces, si vos le presentas un amplio horizonte, pero ¿sabés qué? En realidad nunca llegás acá. Entonces, darle el horizonte genera las expectativas. Idealmente las expectativas las cumplís. Y el sentido. Y acá tiene que ver con el mensaje. Cuando vos le planteas decisiones que le afectan a nivel personal al jugador. Yo quiero que, y esto se ve mucho en los meaningful games. Juegos que te dejan un aprendizaje. O que te tocan una fibra. Hay muchas formas de jugar, incluso Secret Hitler, digamos. Que te matás de risa, te matás de risa y de golpe te empezás a escuchar y decís, soy un hijo de otro. Acá hay algo que, y lo parás y decís, ok, me llegó. Me llegó, me llegó, me cago, me llegó. ¿Entendés? Hice un chiste, hice dos chistes, hice tres chistes, ahora no puedo hacer más chistes. O por lo menos por un rato. Me llegó. Entonces vos le planteaste a través del juego una fibra moral. ¿Entendés? Eso es el sentido del juego. A veces es, a veces es, digamos, llegar hasta adentro. A veces es largarlo. ¿Entendés? Vos jugás Dixit y te dice, bueno, tirá una pistita. Y vos al principio tiraste la pistita, qué sé yo. Y después jugaste muchas veces y al final, después de varias partidas, y ya es medio de noche y te tomaste dos copas de más, y estás haciendo una pista, bailando, gritando y silbando. Y esa es tu pista de Dixit. ¿Y qué logró el juego? Que vos puedas expresar. Entonces, el sentido de dejar abierto ese margen al Dixit le permite generar otras cosas que el juego las posibilizan. Romper el hielo. Este es el sentido de este juego. ¿Sabes qué? Largarlo y todos terminan charlando. O que pises el palito y tiras pistas que hablen de cosas que vos no pondrías en Facebook. Si alguno jugó Dixit se estará acordando. Yo me acuerdo del... Espero que mi cuñada no esté mirando este video. Estamos jugando así en familia. Y el novio de mi cuñada tira la pista. Noviazgo. Y era un ancla en un desierto. Nos dimos vuelta todos, me decimos, flacos. Ambientación. Ejemplo. RECICLE, TEMPOS DE CRISIS. Un juego brasilero. Extraordinario. No sé si es extraordinario como juego. A mí me pareció extraordinario como ejemplo. Vos sos, digamos, un grupo de recuperadores urbanos. Entonces vos decís, bueno, me queda muy claro, digamos. Son muy inmediatos mis objetivos. Yo tengo que morfar. Tengo que juntar para llevar para morfar. Entonces, y la personalidad. Cuando el tipo, digamos, si vos decís, bueno, este es tu recuperador urbano. Que puede ser un mipel. Te puedo decir, ¿sabes qué? Es varón o mujer. Es joven o viejo. Y le pasan distintas cosas de acuerdo a la característica del mipel. Vos ya te relacionás de otra manera con el mipel. ¿Entendés? No sos el ladrón de Carcassonne. Ahí. Y el tono. El tono. Este juego lo podrían haber hecho los brasileros nomás. Porque realmente tiene ese don que tienen los brasileros. Que viste como la ciudad de Dios. Donde está la favela. Que vos... Que es la alegría de solo brasileros. Pero vos decís, de fondo vos ves que hay una situación difícil. Pero no te la escupen en la cara, digamos. No son... Tienen esa naturalidad. Esa forma de expresarlo sin ser grotesco. Digamos. El tono de este juego a mí me encanta. Pero hay... Tiene un arte. Digamos. Y el horizonte. Vos podrías decir, bueno, esta es la recuperación urbana en Brasil. Y poner todo el mapa de Brasil. Acá vos tenés un barrio. Este es el barrio. Y labura en consonancia con la personalidad. ¿Por qué? Porque los personajes son personas. Entonces, bueno... Y el tipo lo que quiere lograr es la cercanía. ¿Entendés? Para que vos, en la parte del sentido, que vos puedas relacionarte y entender esta gente que va de acá para allá. Y se sube al tren y se lleva las cosas. ¿De qué es su vida? ¿Entendés? ¿Qué hace? ¿Quiénes son? Entonces, Yo me saco el sombrero por este tipo. Es un juego Que realmente Les implicó un desafío. Y yo creo que En Brasil, digamos, es una circunstancia tan Tan patente como acá. Si vos podés tener Un laburo de ambientación. Muy importante. Si lo pueden ver. Después de la ambientación, mecánicas. Una vez que votan hacia el mundo, tenés a los tipos. Puedes tener las mecánicas. Cómo hacen lo que los personajes quieran hacer. Las mecánicas, lo primero que te presenta es el desafío. Si vos decís, yo quiero que se... Ah, sí. Yo tengo una mecánica de tirada de mano. Contra aspiración. Eso se expresa mecánicamente. El desafío va a ser este. O va a ser un desafío de memoria. Yo tengo que memorizar la combinación de golpes para después poder repetirlas al final del turno. Y cuanta más me acuerdo, más golpes pego. Es distinta. El desafío cuando yo hago un juego de memoria que cuando yo hago un juego de tiempo real tirando cartas. Por más que los dos sean de boxeo. En las mecánicas se expresan el desafío del juego. No el objetivo del juego. Sino cuál es el desafío para el juego. Qué habilidad tiene que tener el jugador para jugar esto. A qué habilidad apunto. A los tipos que le gustan los juegos de memoria le va a gustar esto. O a los que le gustan los juegos de estrés le va a gustar esto. Independientemente de cómo se gane. Y la interacción. Las mecánicas abren la puerta o cierran la puerta de la interacción. Y eso tiene que ver con el distinto tipo de jugadores. Hay jugadores que son así de explorar. El tipo de jugador era otra clase. Creo que como la clase 7. Hay tipos que son más competitivos. Hay tipos que son más expresivos. Y buscan distintas cosas. Y eso se plasma en la mecánica. Y el flujo del juego. Vos podés hacer un juego más trabado o un juego más fluido. Que los turnos pasen. Que las decisiones sean rápidas. Que no haya tiempo muerto. Hay juegos que necesitan un paso más lento. Y hay juegos que necesitan más cosas. Si alguno habrá jugado Go. Ser relator de Go debe ser la peor laburo del planeta. Pero es muy intenso el tiempo. Y vos para bajar un poco la intensidad. Para resistir lo que dura una partida de Go. Vos le necesitas darle tiempo. Porque si no se le quema la cabeza a los 18. A mí se me quema la cabeza igual jugando Go. Pero. Y el feedback. El feedback es. Lo que te determina es el arco narrativo del juego. La curva de tensión del juego. Hay básicamente dos tipos de feedback. Mecánicos. El feedback positivo. El feedback negativo. El feedback positivo. Potencia lo que está pasando. Ustedes juegan a Monopoly. Es feedback positivo. El que tiene más plata. Compra más propiedades. Que le da más plata. Que compra más propiedades. Hasta que al final tiene todas las propiedades. Y se funda todo. Y gana. Potencia el juego. Al revés. El tipo que tiene un poquito menos de guita. Tiene menos propiedades. Entonces consigue menos guita. Hasta que. Tiene que pagar más de lo que tiene. Y vende las propiedades. Y se queda sin nada. Y se funde. Y pierde. O sea. Positivo no quiere decir que cada vez el juego te dé más. También cada vez te da menos. Básicamente potencia lo que pierde. Y después está el feedback negativo. El feedback positivo es muy típico de los trash. No. O sea. No me di trash. Porque dice. Bueno. Listo. El objetivo del juego es que quede uno en pie. Mátense. Entonces el juego potencia lo que pasa. Porque si no. El juego no termina más. Los euros. Por ejemplo. El feedback es negativo. O sea. El juego compensa lo que pasa. Entonces. Si vos ganaste dos puntos. Al final del turno tenés que pagar dos puntos de impuesto. Y si ganaste uno. Tenés que pagar uno. Y si ganaste tres. Tenés que pagar tres. Entonces al final del turno. Todos seguimos en cero. Y más o menos eso se mantiene hasta el final. Que son ocho turnos. O diez turnos. O qué sé yo. Entonces vos decís. Haga un espacio de tiempo específico. Y el juego. Lo que logra es que más o menos todos lleguen parecidos hasta el final. Eso es feedback negativo. No importa si alguien en el primer turno hizo un gran turno. Quédate tranquilo. Pero el juego te va a nivelar. Eso se hace mecánicamente. De acuerdo a lo que vos quieras diseñar. Eso lo ves en las mecánicas. Y por supuesto. La complejidad. Eso es bastante simple. Si querés hacer un juego de memoria. Que reemplace al TATTI. Y lo jueguen los chicos de cuatro años. No te mandes con cincuenta páginas de reglas. Digamos. Esto se entiende. Oni. ¿Jugar a un Oni? Sí. Éxito total. El Oni me gustó. Porque tiene unas mecánicas que son muy consistentes con lo que el tipo quería pensar. Yo además estuve hablando con Seba. Entonces seguí el proceso creativo. Entonces el desafío del Oni. ¿Cuál es el desafío del Oni? Hay una cosa de memoria. Está acá. Te cambio el objetivo. El mío dónde fue. El desafío es la memoria. No es el objetivo del juego. Es el desafío mecánico que se le presenta al jugador. Y después tiene interacción. Y ahí, viste. Te cambio las cartas. Me pegás. Te saco las monedas. Qué sé yo. Y. Flujo. Turnos cortos. Decisiones relativamente simples. Pasa. Pasa. Y, por supuesto. Hay un feedback negativo. Donde vos vas ganando. Sí. Bueno. Páquate tranquilo. Porque el próximo lo va a ganar a mí de más. Y se va. Tiene una cantidad limitada de turnos. Y al final del turno. El juego se encarga de que todos más o menos lleguen más o menos cerca. Y la complejidad es mucho más baja. Es bastante baja, digamos. ¿Por qué? Porque vos tenés ahí un paquete. El tipo dice. Yo sé lo que quiero hacer. Entonces, todas las cosas mecánicas. Yo quiero tener este juego. Tranqui. Para chicos. Yo. Todo eso. Lo alineás al propósito del juego. Y, por supuesto. Todas estas cosas están alineadas al propósito del juego de Lonnie. Lonnie siempre lo uso como ejemplo en la temática. Porque, no sé si lo juro. Bueno. Son demonios japoneses. Que atacan una especie de desfile. Y a los personajes que están en el desfile los hacen tropezar. Típico de demonios japoneses hacer tropezar a la gente. Ni a palos en el primer prototipo los asesinaban, ¿no? No. Hubo ahí una especie de ajuste temático justamente porque, digamos, al público. Ahora los hacen tropezar. Son demonios. Tienen puntos de travesía. No sé. Son monedas. Pero hubo mucho ajuste. Tiene mucho pulido Lonnie. Está muy bien concebido. Y después los componentes. Bueno. Formas de encarar los componentes. Formato. Y ahí eso afecta la portabilidad. Si va a ser grande. Si va a tener muchos componentes. Hay cosas que vos no podés lograr con pocos componentes. Hay cosas que vos no podés lograr con muchos componentes. Si yo quiero hacer una cosa fluida. Que se yo. Si yo te pongo. Bueno. Mirá. Va a tener 472 cartas. Va a ser imposible. Esto. En. Formato y pliega están muy relacionados. ¿Por qué? Porque a veces el formato. Es muy pocket. Pero el despliegue es grande. Entonces vos tenés que decir. Es un juego chiquito. Es así. No sé si jugaron Shinobi. El de Bueblo de Juegos. Es un. 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 Nosotros tenemos. Vos necesitás cierta cantidad de componentes como para que no se repitan las situaciones. ¿Entendés? Entonces vos medís la rejugabilidad y decís. ¿Necesito más componentes o no necesito más componentes? Entonces yo tengo que encontrar ese punto donde la variabilidad es lo suficiente. Es lo suficiente. Digamos. Y no agregar componentes de más. ¿Por qué? Porque todo esto es costo. Entonces el editor te va a decir. Sí. Realmente necesitas 400 cartas de evento. Le vas a decir. Pero le da más variabilidad. Pero necesita más variabilidad. Bueno. La estética. Los componentes son fáciles de visualizar porque son materiales. Digamos. No son ideas de tu mente. Digamos. A cualquiera le queda claro que los juegos también entran por los ojos. Digamos. Pero a su vez ayudan a la inmersión. Digamos. Dice. Ay. Yo guste. Mira las cartas y te remeten la temática. Viste. Y te dicen la temática. Pero es como que entran a través del arte de las cartas. Este. Y. El tema de la funcionalidad yo lo destaco porque afecta al flujo fundamentalmente. Imagínense un. Un juego subastas. Desde inicia los juegos subastas empiezan en uno y terminan en siete. Pero antes no era así. Antes empezaban en. 3500 y terminaban en 74.700. Y era todo con papel monedita. Con dinero de papel. Entonces tenías. De un peso, de cinco pesos, de diez pesos, de veinte pesos, de cincuenta pesos, de cien pesos, de quinientos pesos, de mil pesos y de cinco mil pesos. Y vos decís. ¿Cómo, chabón? Te tengo que pagar tres mil. Esta subasta que empezó en cincuenta terminó en treinta y dos mil setecientos cuarenta y dos. Ganaste por treinta y dos mil setecientos cuarenta y dos. Toma, te pago con cincuenta mil. Arréglate, boludo. Entonces el otro. Flaco. Gracias, Nisha, por hacer que las subastas terminen en siete. Porque afecta la funcionalidad. Además que es un costo terrible. Dejemos los componentes porque no son la parte más complicada. Pero bueno, tenemos un buen ejemplo. Otro juego bastante bien concebido. Vos tenés quimo. ¿Jugaron quimo? ¿Sí? Muy bien. Tiene un formato. Un formato que tiene que ser pocket. Portátil. Chiquito. Tiene que tener buena presencia en góndola. Pero no, digamos. No es una caja grande. ¿Por qué? Porque vos lo tenés que poder sacar. En el asado. ¿Por qué? Porque despliegue casi no tiene. No tenés tablero. Tenés las cartas en la mano. Tenés unas gemitas en la mesa. Entonces está pensado por un momento y un lugar. ¿Entendés? El formato y el despliegue. Y la variabilidad. Tiene todo un pilón de cartas. Creo que Bruce después de jugarlo mil quinientos setenta y dos veces. Se dio cuenta que tenías cartas de más. Digamos. Porque tenías la misma variabilidad. Y la segunda edición puede venir con menos cartas. Y tiene la igualdad o la variabilidad. Tiene suficiente variabilidad. Tiene una estética que tiene que ver con el público. Con el momento. ¿Entendés? Si yo tengo que jugar en una mesa no le puedo poner texto a letras C como si fuera una carta de mágica. ¿Entendés? Y la funcionalidad. En esto me quedo con las gemas. ¿Vieron las gemas esas que tiene el quimo? Es una gemas 3D divina. Podrían ser una ficha de T. Una ficha de T 2D en una porquería así. Pero no sería igual. ¿Entendés? Porque si yo somos 10 y yo tengo que ver cuántas fichas tenés vos. No lo veo. Entonces que sean 3D te sirve para agarrarlas. Tienen más durabilidad. No se te pierden. Entonces hay un montón de cosas. El despliegue, por ejemplo. Si nosotros tenemos... Me estoy imaginando que hablé de jugarlo, no sé, en la picada, después del asado, qué sé yo. Digamos, a ver, ché, juguemos algo. Paren que traigo el imperio milenario. Corré la picada. Vamos a jugar el imperio milenario. Nada, imposible. Entonces, los componentes, cuando vos concebís el juego y decís, bueno, se te van alineando los patitos. ¿Entendés? Entonces vos sabés lo que querés hacer. Porque realmente si empezás diciendo, ché, yo voy a hacer un juego de monos en la selva. Y le empezás a ponerlo y el tablero te sale naturalmente, digamos. ¿Por qué? Porque no pensaste primero qué querías hacer. Entonces, con lo que empecé, digamos, de pensar qué querés lograr. Y después, en todo caso, todo se te alinea. Porque todo esto que vos vas viendo, se te alinea porque sabés a dónde querés llegar. Y finalmente las dinámicas. Y esto es una lista... Hay mil listas. Porque en realidad, hay mil dinámicas. Hay dinámicas de tirar así, golpes con la mano y salir chivado. Es difícil de poner en una categoría, digamos. Yo te diría que es una sensación. Es eso de sensación de... Hay juegos que la dinámica principal es la paranoia. Entonces, no tomen esto como una lista. Sino como categoría. Si cada juego puede tener su dinámica y vos la concebís como vos querés. Justamente, tener una dinámica original es parte fundamental de un diseñador original de un juego. El descubrimiento es una dinámica muy típica. Donde vos decís... Mirá, yo juego a Arkham Horror. Yo no juego a Arkham Horror, pero estoy haciendo un ejemplo. Juego a Arkham Horror. Hay gente que mira a Arkham Horror para que le salgan las cartas. Para ver que salen los eventos. Para ver... Hoy me apareció un Yogot. Me aparecerá un Yogot. Yo no sé qué es un Yogot. Pero sé que es algo recopado en el mundo de Lovecraft. Y están en Arkham Horror. Y hay gente que juega para descubrir. Y no importa quién gana en el Arkham Horror. Nadie gana en el Arkham Horror. Es la diversión, es eso. El descubrimiento. Hay gente... La socialización. Bardearse. Cagarse de risa. Hablar. Mentirte en la cara. Me gusta el cup porque miento. ¿Entendés? Le puedo mentir. Y soy bueno mintiendo. Y cuando nadie me ve venir en el Shady of Osnoting, a mí los agarro a todos. Me encanta reírme de todos ustedes. Entonces, la interacción con las otras personas. La socialización. La sensación. Esto del box, por ejemplo. O pasatiempo. Ya estoy... Sí, perdón. Estoy en dinámica. Estamos bien. Hay juegos que son pasatiempos. Y pueden ser juegos muy simples, digamos. Y juegos muy complejos. Yo he jugado juegos wargames de 1500 counters en solitario. Que son recontra complejos. Que son un pasatiempo. ¿Qué hago? No sé. Me gusta ver los counters. Los muevo. Leo las reglas. Los wargames la mitad del tiempo se leen reglas. No es que se juegan los wargames, digamos. Cuando ustedes ven... Che, Advanced Squad Leader. Hay gente que lo juega. No, no. Se leen las reglas. He visto fotos de gente que lo jugó en algún momento. Pero es un pasatiempo. Entonces no es que digo pasatiempo. Es un sudoku, digamos. Hay muchas formas de expresarlo. La competencia. Magic. Hay tipos que juegan Magic. Solo... De todos los juegos de mesa, juegan Magic. Y Magic solo juegan en torneos. ¿Entendés? Ese tipo. Y te juegan con auriculares en los oídos. Así. Tocó, tocó, tocó. Porque lo único que quieren hacer es matarte. Esa competencia. No me venga con la socialización. Yo juego para ganar. Acá de perro. Entonces... No digo que todos los jugadores de Magic sean así. He jugado Magic con los muchachos y ha sido muy relajado. Pero hay jugadores que son así. O el desafío. Y eso se ve mucho en los cooperativos. Digamos. Tenemos que ganar este bendito pandemic. No puede ser que siempre perdamos. O lo tenemos que ganar en niveles imposibles, digamos. Se puede expresar de muchas formas. También encarar un Wargain de 1500 counters. Dice. Lo voy a setear. Esta tarde lo seteo. Y el desafío es setearlo. Digamos. Y ver los seteos terminados. Y setearlo. Y buenísimo. Y vuelven los chicos del colegio. Y el señor Más Pará tengo guarda. Pero bueno. Es el desafío. O la fantasía. Decís. ¿Ves? Yo quiero estar acá. De vuelta. El boxeador de Jab. Es estar ahí. Pero ojo. Fantasía no quiere decir Disney. Digamos. El recicle. El Temporary Crisis. Vos de alguna manera te pones en los zapatos. ¿Ves? Cuanto más cercana es la personalidad que te da la ambientación. Más labura la fantasía. Y hay gente que hace eso para sentir que se sentía ser perseguido en la Alemania nazi. En el Black Orchestra. O lo que sea. O la expresión. Se harían jugos días de radio. Es. Te dan una carta. Y. ¿Ves? O la narrativa. Digamos. Los juegos temáticos tienen mucha narrativa. Algunos son directamente una secuencia de narrativa jugable. Digamos. Se va desenvolviendo la historia. Quien ganó es menos importante de qué historia se contó durante la partida. Entonces son todas dinámicas. Son ejemplos. Por supuesto. Ah. Lo último. Tiempo. Lo que necesitan las dinámicas. Cada una de estas lleva tiempo. Cuanto más dinámica le querés meter al juego. Y más largo se te va a hacer. Porque hay. Hay dinámicas que requieren tiempo. Y hay dinámicas que se bancan durante cierto tiempo. El jab. Que es así. Y se banca durante cinco minutos. Y jugaron a Dark Overlord. Donde hay un juego de Fantasy Flight. Donde hay que tener una excusa. Y se van pasando la excusa entre uno y otro. Porque alguien tiene que tener la culpa. Y el último que diga la excusa. Pierde. Entonces todo es tirar excusas en tiempo real. Es ideal para no quedarse con la pelota. Es ideal para jugar entre argentinos. Referencia temática. ¿Sentido? Bueno. Banca cinco minutos. A los diez minutos de jugar Dark Overlord. Te mataste de risa. Te mataste de risa. No lo que debes volver a sacar dentro de seis meses. Entonces. El tiempo a veces es mucho. A veces es poco. Lo tenés que medir. Entonces. Volviendo. Da de vuelta. Arrancar por la dinámica. Esto es lo que yo quiero lograr. Quiero que. Los. Los jugadores descubran un mundo donde pasan cosas. Tengo una dinámica de descubrimiento pensada. Si son piratas. Si son en el espacio. O si son chicos en un jardín de infantes. Todo se. Todo puede. Alinearse esa dinámica. ¿Ves? Pero lo primero que quiero hacer. Es que en mi juego. Quiero que suceda esto. ¿Ves? Entonces. Si yo te. Me venís con un prototipo. Y yo te pregunto. ¿Qué pasa en tu juego? ¿Qué es lo divertido? Y vos no me podés responder. Volvé para atrás. Y decís. ¿Por qué lo estás diseñando? ¿Qué es lo que estás diseñando? Una vez que sabés que lo estás diseñando. Después vas por todos los puntos. Y. Lo ves. Pero primero. Saber a dónde vas a llegar. Una vez que se te alinean todos. Ahí tenés una experiencia de juego. Idealmente sabés cuál es la experiencia de juego que tenés. Tenés los componentes. Tenés las reglas. Tenés la dinámica. Ambientación dinámica. Entonces. Tarea. Para que se lo lleven. Esto la verdad que tampoco ni siquiera vale la pena mandarlo por mail. Porque es. Hacer esta tablita. Esto se llama las definiciones. Cuando vos tenés un prototipo. Al principio. En el concept. Antes del concept. La idea. Y una de esas cosas. La idea vale cero punto nada. Pero acá la bajás en un concepto. Hacés una tablita. Y ponés. Arriba. La dinámica principal. Esto es lo que quiero lograr. Y una vez que lográs. Empezás a llenar todo. Decís. Qué trasfondo. Qué lógica. Digamos. Tiene lógica. Le da. Tiene sentido lo que estoy planteando. El contexto. Estos son todos los puntos. Digamos. De los primeros cinco de la temática. Después los cinco de la ambientación. Dos. Cuatro. Cinco. Anotarlo. Y mirarlo. Ir en el bonde. Ir en el subte. Es decir. Esto lo voy a solucionar así. No sé con qué tono encararlo. Entonces. Sabés. Qué te falta. Qué. Tenés. Qué no tenés. Y qué no tenés resuelto. La funcionalidad. No me encaja con el tono que le quiero dar. ¿Entendés? Porque tiene que ser algo gótico. Y negro. Y oscuro. Y es un juego de diez personas. Que con carta negra no se va a ver. Entonces. Ves dónde están los cortocircuitos. Y lo resolvés. Si vos tenés esto. El diseño sale como piña. Esta es la parte más difícil. El resto es. Sentarse y laburarlo. Pero acá está la parte creativa. Si vos tenés. Las definiciones. Esta herramienta es. La que a mí me hubiera gustado tener hace. Quince años cuando empecé a diseñar. Así que. Creo que es todo. ¿No? No. No tenemos tiempo para los ejemplos. Este. ¿Estoy bien? Estoy bien. Gracias por su atención. Aplausos. Aplausos. ¡Gracias!